¡Ey! Buenos días, tardes, noches a todos suscriptores no tan suscriptores, hoy aquí Tramp y seguimos en Minecraft y bien por aquí nos quedamos he fundido un par de cosillas que he pillado esto es tin, esto es plata y esto es hierro lo vamos a ir dejando por aquí y bueno, hoy toca algo de minería que ya sé que es un poco pesado pero eh ¿Para mi? si, es para mi venga eso ya es carbón, así que me da igual el mineral esta rosita me lo he mirado pero ahora no me acuerdo ni de que es, ni como se hace la verdad es que este pico es un poco más rosilla el que llevo, de los peores que hay, pero bueno los mejores están en el nether como ya dije el mejor es uno que se llama de tartarite un creeper he dicho tartarite y ha aparecido creeper 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 motherfucker vale, a ver esto es cobre por cierto debería, debería haberme bajado comida si, voy a, ahora picaré esto picaré un poco más y a la de cambio pues me pillaré un camino de vuelta a casa y lo usaré volveré ahí arriba eso es distinto eso no es vale, un segundo iba a hacer torchas y enseñaros pero tengo aquí al arquero cabrón que intenta hacer su aparición estela en medio de mi vídeo lo siento tío, tendrás que ir a interrumpir a otro no, es que soy un creeper malote tío que te fogeo no, es broma es broma mmm eeeh mmm mucho mineral raro veo por aquí vale esto de aquí es ah, si, esto ya lo pillamos y esto es zinc, vale, bueno, no está mal el zinc creo que era para hacer el bronce porque era mejor que el cobre y entonces se tenía que hacer creo que a partir de hoy voy a grabar con lo de los metales sacado aquí al lado para mirarme y deciroslo todo bien para que penséis oh, ha hecho sus deberes y no, yo tengo la chuleta ahí escondida mmm ese mineral rosa en serio que me está me está intrigando es que esto no se pica ni con esto ni en coña ni en mis sueños quiero decir mmm esto es el deep iron, es verdad mmm vamos a fundir el cobre mmm no el cobre nos lo vamos a guardar a ver si puedo hacer una aleación o algo así yo que se que me estoy fumando yo ahora parece que parece que sepa lo que digo ah un segundo que están aquí los altavoces haciéndome un ruido bestial y eso que voy con auriculares es que decir vale bien mmm mmm carne vale me meto esto, saco esto vamos vamos un segundo dejadme que me saque la guía del metalurgy aquí al lado mmm metalurgy mmm aquí es pongo metalurgy que tendría que salir un montón de las entradas y es la segunda jejeje quiero decir venga ya venga un abruzo vale a ver crusher vamos a hacernos un crusher eh the crusher is included eh with a metalurgy cells crafted by placing for vale lo tengo lo tengo chicos mmm por otro lado mmm no se cuanto llevamos ya poco creo que poco creo que bastante poco mmm 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 vale esto así esto así esto así esto así esto así esto así y esto así esto es lo que me ha parecido oír o leer un segundo mmm mmm ah vale vale cuatro cuatro palitos cuatro palitos son cuatro ahora están crusher vale mmm esto lo que hará será hacer el típico polvo de... que sale... vale me ha graciado chicos lo siento dejo aquí el episodio pero bueno mmm mmm supongo que subiré otro no 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 tú no es